¡Gracias por ver el video! Dos cuerpos de ventaja sobre el 9, la tercera ubicación cerca viene corriendo por entre el 5, cuarto el 7, quinto por entre el 3, más atrás lo viene haciendo el 4, este viene presayendo al competidor número 8 y viene cerrando la marcha por dentro el 1. Van a pasar ya la señal de marcatoria de los 600 metros invariantes, siempre como puntero el 6 en la vanguardia. Dos cuerpos de ventaja sobre el 5, la tercera colocación abierta el 9, cuarto por entre el 3, ganando ubicaciones el 7, este viene presayendo el 4. Ingresaron al opuesto y van a pasar ya la señal de marcatoria de los 1.400 metros, siempre como puntero el 6. Cuerpo de ventaja sobre el 9, se viene arribando por el centro de la pista el 7, por entre el 3, a la cuarta ubicación más abierta lo viene haciendo el 5, por el centro de la pista viene corriendo el 4. A varios cuerpos lo viene haciendo el 1 y el 8. Enfrentan la señal de marcatoria de los 1.000 metros, siempre como puntero el 6 que enseña el camino, cuerpo de ventaja sobre el 9 y el 3. A la cuarta colocación lo viene haciendo por dentro el 7, más abierto viene ganando terreno por el centro de la pista el 4. Enfrentan los competidores la señal de marcatoria de los 800 metros, abandonaron ya lo puesto. Sin variante, siempre como puntero el 6 que enseña el camino, en su busca abierto el 9, el 3. A la cuarta colocación lo viene haciendo el 7, por el centro de la pista el 4. En mitad de codo últimos, 500 metros para disco, cabeza a cabeza, el 6 con el 9, el 9 con el 6. Tercero el 3, cuarto el 7, varios cuerpos vienen corriendo, el número 4 van en busca de los 400, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo va a hacer en estos instantes y abierto, pasa a comandar la carrera el 9, va estirando ventaja sobre el número 6. A la tercera colocación viene atropellando el 7, por dentro el 3, desde el fondo lo viene haciendo, el 4 descuentan los últimos 250 metros para disco, vuelve a ver lucha, la garantía, cabeza a cabeza, el 6 con el 9, el 9 con el 6, y el largo atropellado por el centro, la pista el 4, desde el fondo viene atropellando, el 1, el 7 y el 3, último 50 metros para disco, domina el 4, estira ventaja sobre el 9 y el 6, pocos metros para disco, 6 por el 4, con ventajas oficiales sobre el 9, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!